Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, pues hoy vengo con un DIY que quiere decir hazlo tú mismo y nada seguramente que muchos de vosotros igual lo habéis visto ya por internet y en Youtube, porque yo lo he visto y por eso lo quería hacer, pero dije, bueno pues ya que lo hago, pues lo voy a grabar y quiero daros mi opinión que eso es lo que vale del vídeo realmente, ya que pues cuantas más opiniones tengamos de más chicas, pues yo creo que es mejor y bueno, por eso os voy a dar mi opinión para que la tengáis ¿vale? Bueno, pues se trata de hacer una base de una base de ojos, que ya sabéis que las bases de ojos son bastante caras y bueno, si podemos hacer una en casa, pues genial ¿vale? Y entonces vamos a hacer voy a hacer la base de ojos y nada, después de hacerla os daré, después de hacerla y probarla, os daré mi opinión cogemos la crema que hayamos elegido y vamos a poner la cantidad que queramos es decir, yo voy a poner cuatro montoncitos de más o menos ese tamaño como veis, pero podéis poner la cantidad que creáis conveniente tampoco hagáis mucho, porque luego si no lo usáis pues es una pena tirar el producto vale, una vez hemos puesto nuestra crema, lo que vamos a hacer es coger la base de maquillaje, yo he cogido esta de L'Oreal y le tengo que quitar el pincelito, porque así es más fácil ponerla y vamos a poner un poquito nada más, como veis no hace falta mucho simplemente para darle un poco de color y que tenga una base de maquillaje bueno, y ahora nos tocaría mezclar cogemos nuestro palillo de dientes y mezclamos hasta que no veamos nada blanco y nada mezclamos, mezclamos y nos ha de quedar una cosa como la que os voy a enseñar ahora es decir, un color así homogéneo entonces ahora cogeremos nuestro corrector y pondremos una pequeña cantidad esto hará que nos dure más y que sea la base más tupida y mezclamos mezclamos también hasta que tengamos una mezcla homogénea es decir, que quede expandido por todas partes una vez lo hemos mezclado todo bien pues tendremos que poner nuestros polvos de maquillaje y también pondremos una cantidad así pequeña y lo que va a hacer los polvos de maquillaje es matificar un poco esta mezcla ya que es bastante grasosa entonces haremos pues que no sea tan grasosa y pondremos pues la cantidad que queramos yo vi que era poco y eché un poquito más y ahora otra vez mezclaremos todo hasta que no se vea nada de los polvos y tengamos otra vez una mezcla homogénea bueno y ahora vamos pues a lo interesante voy a coger mi base de ojos hecha por mí y voy a ponérmela aquí en la mano una pequeña cantidad porque sabemos que con una pequeña cantidad ya cunde y vamos a probar una sombra de ojos he elegido una sombra de ojos azul como veis estoy pintando en la parte donde no tengo la base y vemos como queda ahora voy a pintar donde he puesto mi base y vemos la gran diferencia de color mucho más intenso y ahora voy a poner mi Urban Decay en la parte de arriba y vamos a ver como queda el color pues ya estáis viendo que está quedando un color igual de intenso que mi base hecha en casa y ahí tenéis la diferencia entre las tres sombras bueno pues nada ahora que habéis visto cómo se hace os voy a dar mi opinión yo la la que he hecho en casa la he utilizado dos veces y nada como habéis visto ya en mi mano se veía pues como el color tanto de la Urban Decay como la de la de hecha en casa pues era igual o sea la intensidad del color o sea si comparabas con no poner nada o poner esto o este se ve mucho más y si la intensidad es la misma en los dos vamos creo yo y lo he visto puesto en mis ojos y también igual vale así que ese es un punto positivo y nada ahora vamos con el tema negativo que bueno una vez puesto en el ojo y llevarlo dos bueno dos días es decir que lo he utilizado dos veces pues lo que he notado es que se va mucho más fácil que esta vale en cuanto te rastreas un poco el ojo se va casi casi todo vale es muy fácil que se vaya en cambio esta pues dura un montón incluso para o sea para que esta se vaya necesitas el desmaquillador de ojos vale en cambio esta que yo con un poco de agua y jabón ya está vale entonces este es el único punto malo de esta de la hecha en casa pero yo creo que aún así la voy a utilizar porque si realmente no quiero que me dure mucho la sombra es decir si no voy a estar toda la noche o todo el día que quiero que me dure pues no necesito utilizar estas que son muy caras así que utilizaré esta y realmente creo que va genial que el objetivo es que se vean los colores bien y nada pues cuando quiera que me dure más utilizaré esta así que nada esa es mi opinión y espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo adiós nuestro palito de dientes vamos a mezclar y nada necesitamos una mezcla homogénea como es la como yo he puesto dos veces porque creía digo esto es un poco pues dependiendo ya no sé lo que digo una vez hemos mezclado 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 bueno y ahora vamos a lo interesante voy a poner de mi 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 de mi